Hola, soy Jorge Picón. Si estás recibiendo llamada de otros países y no te entiendes por qué, quizás seas objeto de una estafa que se llama el timbrazo. Frank nos va a hablar de ese tema. ¿Aló? ¿Sí? Sí, por supuesto, comuníqueme por favor. Acepto pagar la llamada. Gracias. Ah, amigos, ¿cómo están? Precisamente, no sé si recordarán que hace algunos años en el Perú era muy común recibir este tipo de llamadas, en donde sus padres o tíos mayores eran comunicados por una telecomunicadora quienes les comentaban de que una persona en algún lugar del país o fuera de este deseaba comunicarse con ellos, pero que no tenía saldo suficiente o dinero para coser la comunicación. Entonces, iban a ser conectados a esta persona únicamente si sus padres o tíos mayores aceptaban pagar por el servicio. Este tipo de collect call que antiguamente existía en el Perú y era muy común, hoy está siendo de alguna manera utilizado por estafadores internacionales para hacerse con tu dinero. ¿Cómo lo hacen? De dos formas muy sencillas. En la primera, estos estafadores tienen un sistema de mercado automático que les permite llamar a números internacionales para un solo fin, es decir, que se quede registrada la llamada perdida que ellos te hagan, que por supuesto nunca van a tratar de comunicarse contigo, de manera tal que tú, cuando veas en tu registro de llamadas que tienes una llamada perdida, ya sea por reflejo o por curiosidad, decidas devolver la llamada. Ni lo intentes, porque de hacerlo estarías pagando alrededor de 20 dólares el minuto. Es decir, que apenas ellos te contesten, ya te estarían facturando eso en tu cuenta telefónica. La segunda forma es la más parecida a las collect call, en donde estos mismos estafadores con un sistema muy parecido, te llaman y esperan que contestes. De manera tal que los costos de comunicación serían cargados a ti y no a ellos, por un monto aproximado entre 8, 9 o 10 dólares. Que no te pase a ti. Es importante que si no reconoces un teléfono celular y que sientas que tiene pinta de internacional, empezando sobre todo con 3, 4, 5 ceros, evita contestar. Gracias Jorge. Como Frank nos ha dicho, las estafas por internet y con uso de la tecnología están aumentando. Mantente informado, comparte este video y síguenos en redes sociales. ¡Gracias! 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 Gracias.